¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que obedecer a ella? ¿Tienes que obedecer a ella? ¿Qué pasa? Sí, así pasa. Sí, por eso la ganó la más partón. Lo que pasa es que depende de cómo se juega uno con la pareja. No le tocan uno la cara y pasa la juventud. No le tocan uno la cara. ¿Qué puede pasar más adelante? De 27 años Robinson ¿Cuánto tendría a la Kaylee? ¿Se llevarían 6 años? 26, 27. Igual que la Nora. Así se llevaría. ¿Y qué tal si no envejece bien? De 30 años tendría 36 para la madre. Como Doña Lupe. Doña Lupe tiene 38. 38. Y el Robinson mira la patojita ahí de 25. ¿Y el Robinson con 30 años? El Robinson va a decir Ya no, aquí mejor. A los 30 años todavía te vas a acercar a una tupatoja. Si uno supiera, uno no sabe ni qué va a pasar mañana y hablando ya de... No. No. Yo no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar el otro año. Pero si uno puede. No. 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 En el caso mío es diferente. No. El chiste es que usted tiene la edad mía. Nosotros tenemos la misma edad. Pero la diferencia entre usted es hombre. Y yo soy mujer. Y cada hijo que uno tiene son 5 años. Igual el hombre lleva una edad que ya no... Igual uno de hombre... Yo le digo y le garantizo eso y se lo dije yo a la... Hombre de 35 años. Es mucho más fácil que se consigue una mujer más joven. Para hacer una vida estable. Que uno de 35 a que se consiga. Una pareja que quiera hacer una vida ya con la mujer. Porque ya no quieren. Porque ya tienen varios hijos. Ya han pasado varios maridos. Ya tienen varios problemas. Ya hay muchos problemas. Pero la cosa es que no todos los hombres piensan igual. No. Porque entonces no se quieren quedar con usted. Porque no se quieren quedar con usted. Porque yo... ¿Usted qué cree? ¿Qué fue el problema? No. Lo que pasa es que yo soy un mal genio. No sé eso. No sé eso. Sinceramente no. 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 Y yo se lo propuse. Y la Odilia lo negó. No. ¿Cómo vas a creer eso? Y de plática en plática. La Odilia empezó a decir. Si es cierto. Ya no me cae nada. ¿Por qué me voy a caer? Ya no me voy a caer nada. Ya se quedó pensando. Si es cierto. Si ya solo tengo uno. Antes tenía un montón. ¿Por qué estaba patoja todavía? Ahorita la edad que tiene. Ya solo uno. Y bolo. Y también ya viejito. Ya se la gozaba. ¿Sabes qué me dijo el papá de mis hijos? De los niños. Pero ya está grande y chupa. Él me dijo a mí un día. Mira. Me dijo. Hombre que te anden. Haciendo ya sabes qué. Vas a encontrar donde quieras. Pero un hombre que se haga responsable de vos. Me dijo. Y que te tenga en su casa. Ya no vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque vos no se te quita esa maña. Pisa anda chupando. Me dijo. Así me lo dijo. Y no le importó usted. Me valió mal. Porque el pijón no toma. Él no toma. No le importó usted. ¿Qué le digo? Es que es doña Betis. ¿Ah? ¿Usted va a terminar con doña Betis? Sí. Porque ahorita el pueblo se quiere. Tu camión la lleva. Acabo que tú. Y ya va a llegar otro poquito. Otros dos años más. Ya no va a tener nadie. Ya. Es que yo no quiero marido. Morelia. Y sabes. No es la cosa que a mí. Digamos que a mí sí me llega. Que la Morelia sí es más consciente de eso. Y acepta. Las Morelia. O sea. Se ha visto en las pláticas. La Morelia se dice. ¿Quién nos va a querer? Pues sí. Andamos todas chimojas. Mira la Morelia cuántos años tiene. Y mira cómo se ve la cara. Pero. Pero. A eso. Cuando va a ser más grande. No. A los 30 años se va a ver como doña Lupe. Y cuando yo tenga. Y ya nadie la va a querer. Oíme. Cuando yo quiera tener de verdad una pareja. Que esté conmigo. Ya no va a querer nadie. Ya. Yo tengo aquí para un buen posca. Ahorita va a bajar uno. No. Ay. Ahorita estoy enlazando. Amarradito. A ver. Sí. Mira. Como se lo dije yo a la Nora ese día. Le dije. Buscate un hombre ahorita. Sí. Es un debate. Yo le dije a la Nora. Buscate un hombre de verdad. Que esté con vos toda la vida. Porque otros años más. Te vas a quedar sola. Le dije. Porque uno. Así como uno. Toma. Ya no lo va a querer nadie a uno. No. No. No, 30 años más o de 35. Es que no hace tu edad. Es que no hace tu edad. No lo hace. Mira pues. No tengo 36. Bueno. 36. ¿Quién quiere ser patoja? ¡Vaya 36! La señora me está bajando y Robin se me está subiendo. Ella le quiere ser patoja como se quiere ser patoja. Yo le quiero ser patoja. Yo le quiero ser patoja. Yo le quiero ser patoja. Ya mañana me preguntaste que yo tengo 23. No le quiero tener la edad. ¿Qué pasa de ahí? Nos estamos sacando los trapitos al sol. Si va con Robin, supongo que es uno de nosotros. Sí, es cierto que aquí queda. La gente en sí no se ve. Es que si vos no... La verdad lo quiere uno no va a andar viendo la edad. Porque entre la edad no hay... No es que debe estar. Veamos esto aquí. Mire pues. ¿Cuántos años tiene Don Lino? Don Lino tiene 61. ¿Cuántos años tiene Doña? ¿Cómo se llama? Doña Luqui. No, yo tengo como 40 años. Doña Luqui tiene 45 años. 43 años. Hay una diferencia de 25 años. Y él todavía cachó una más joven. A pesar de que ya está algo viejito. Ya puede más edad. Y ahorita Doña Luqui ya no puede dejar a él. Porque ya sabe que allá no va a conseguir nada. Ajá. Mire, mire. Este... ¿Cómo se llama? Ahí está Soculo. También tiene una muchacha todavía. Mire, ve. La verdad que trae sus 18 o 20 años de mujer. Como 10 años. Y el Robinson... Y el Robinson... Es que lo estoy viendo a él. Yo creo que se confundí. Soculo tiene 45. Imagínate. 25 años de inferencia. Ahora busque usted... Una mujer... Grande con un supa. Todo solo Checha nada más. Jajaja. El mambo. Sí. Ah, sí. Ahí está. No hay caso. No hay caso. Ah, Checha porque lo tiene bien curado la vieja. No. Porque dicen que la mujer le tiene... Le tiene el plumito, ¿no? Cera. Aquí dicen acá. No. No, ustedes aquí estamos sacando calor nosotros mismos. No, pero es la verdad. La nola que no quiere aceptar. La nola que no quiere aceptar. La nola que no tiene ese año y no pasaste ahí. Este es un pequeño debate. Solo porque, digamos, están en sillones nuevos. Jajaja. Aprovechando. Para no levantar, ¿no? Está bueno. Jajaja. Pero... Miren para qué. Si usted... Siente que Robbins se le va a su juventud. No, pues no. Jajaja. 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 No, la que ella ahí todavía no lo necesita. No, vamos. Está patosa. Está patosa. Ya tiene que preocuparse. Igual que... Ustedes debemos estar echando el caballo. No me preocupa, además. Es que no me preocupo. Yo soy más grande que de aquella. Sí, porque dicen que está patosa todavía. No, huevos. Jajaja. Ella se siente. Él no pasa de ira que toda la vida se caga. Está patosa. Nola. Esta vieja. No vayamos muy lejos. Otro. Otro. Vamos a la ejemplo de ella. Jajaja. ¿Cuántos hombres andan detrás de ustedes? ¿Cuántos? Sinceramente. Dile la verdad. Un chingo. No, hombre. No. Así que... Ni una. Ni una. ¿Qué tal de ustedes? Los míos son las manacrias. ¿Pero imagina la edad que él tiene también? Sí, hombre. Solo manacrias y tuas. No, hombre. No, hombre. ¿Cuántos creen ustedes, Nora? Cuando usted tenía 20 años. ¿Cuándo no llevaban coche para todo? Un montón. Vaya Dios. O sea, entre más van pasando los años se van acabando las opciones. Sí, porque el cuerpo que tiene lo va a ir perdiendo. Ajá. Entonces, ahorita la Nora... Digamos, tuas todavía le están sin la entrada. Sí, porque todavía está ahí. Aquí, si la Nora no formaliza nada con tuas. Si la Nora no formaliza nada con tuas. Si la Nora no formaliza nada con tuas, aquí entre unos 12 años. Tuas ya no le va a hacer la entrada. Si la Nora no viola nada con tuas. Ahí está. Mira, güey. Es cierto. Porque mira. Digamos, un ejemplo. Porque es algo real, pero... Tiene que aguantar. Porque mencionó aquella idea. Está roja y puso. Mira cuántas opciones me han salido a mí. Pero todo por ella de que... Reservado. Pisa. Sí. Y después, luego no vas a querer tener opciones. Ya no lo puedo tener. Por eso, obviamente... Es culpa de una patoja. Ah, pisa. Aragón. No, hombre. O sea que... Ahí se ve. Es una... Una temporada que pasa. Ajá. Es como una cosecha que pasa. Es como que cuando estaba uno joven. Pero mira, güey. La referencia está aquí. Que cuando... Cuando tú llegues... Digamos, cinco o seis años más. Él va a tener sólo 30 años. ¿Puede hay que disfrutar la juventud? Y la nora ya va a tener... Casi 40 años. Pues sí. Porque ya no la esperan de una. Entonces ahí ya ni tú, ni mala cría van a querer ya. Es como que vayas a casaquear vos... A doña Luqui. Ya no le haces nada. Ya no, hombre. Tú hacía tú. Tú eres, mami, valiendo las canas. Ya no. Aquí mira cómo era igual. Bueno, eso es lo que vamos. Que todos vamos para esa. Ya va a haber tiempo que no lo vamos a querer a uno. No, usted. Yo también. Hay más posibilidad. Hay más posibilidad que más rápido va a ser usted. Es de nuevo. Y que... Es la más grande edad que nosotros. Pelonia va a llegar más rápido. ¿Usted? No, pero la nora ya tiene la... ¿Cuántos años tiene? Dieciocho. Dieciocho. Sí. Está pensando. Pero todavía. Por eso es que estoy disfrutando. Ahorita, porque más grande nadie me va a querer. Para la de las morelas. No, ¿sabe qué me lo que pasa con usted, Manelia? Es que usted es muy... Muy... Muy birriona. Es muy birriona. Es muy birriona. Por eso, pero yo no... La morelia... Por eso es que yo no ando buscando algo formal. Porque yo sé que no soy formal yo. Sí. Por eso, cuando soy más grande nadie me va a querer disfrutar ahorita. Sí. Sí. No, porque yo no le voy a cazar. No, la morelia todavía le di un mijito a saber que algo rico. Pero, ¿por qué usted sigue a insultar billetes? 60, 65. Por ahí. Todavía le ha hecho un mijito. Este ronzo que vos si seguís tomando también va a llegar a viejo. Nadie te va a querer ya. Por eso todos vamos a llegar... Por eso, pero si uno sigue tomando más peores. Puro una que sabe del circo Teterete. Sí. Chulo. Es verdad. Ah, la morelia. ¿Qué opina Kelly? ¿Hay razón o no hay razón en lo que le estamos diciendo a la Nora? Pues es mentira. O me estoy pasando de lanza. No, sí. Es verdad. No, yo no lo digo por ofender mucha. Yo le digo la realidad. Yo no se lo digo por ofender mucha. La gente sabe que eso no es ofensa. Lo que uno tiene que hacer es aprovechar el tiempo. Sí. Pues sí. ¿Va a perder lo que estoy diciendo yo? No. Pero no, así como tú fué me voy a estar chismando. ¿Cuánto? Si uno todo el tiempo está ahí. No, 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 no hay más tres. Sí, porque mira. Si la Juana me deja, ya no consigo otra. ¿Qué es? Bien. Cuchita guía. Otro ya está viejo. Tres, cinco años. Ya casi la misma edad tenemos. Ya está viejo. Es que es lo que decía. Quiero decir que la edad de ella está viejo. Otra, ella no dice. Mira, uno de mujer, uno se maquillase. Mira, más o menos. Ya cambio los hombres. Ya están grandes de edad. Ya no le pueden echar nada en la cabeza. Pero la casaca. Ay, Dios, gomita. La casaca manda también. Ay, Dios. ¿Qué? Tú no puedes ser feo, pero yo le voy a la casaca. Sin pir, sin nada. Pero... Ya veo como bombadita. Está bien buena. Ya da cuenta que... Ya da cuenta que... No me las agarran. Si a veces ya... Si a veces ya está ahí. Y comer. Pero si ya te vuelve que... Realmente pues... Aquí en la plática nos pasamos un poquito, un poquito ya... A crítica. Mala onda. Mala onda por las patojas más. Ya no se malió. Se malió. No. Ya está llamando a su viejito. No. Están preguntando en goles. Es que... ¿Será que son viejas? No, hombre. Están llamando. Están llamando. Están llamando con las patojas aquí. No, es que... A veces sí pasa. Hay que aceptar, ¿no? Pero... Ah, pues sí que... Lo de Robins... Es algo que... Digamos, no es sólo para... Para el rato nada más. Siente usted que no. Siente usted que... No, es que mira pues... En la temporada de conocer... Pues ya pasó. Ah, sí. Es el de 15 años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El tiempo. No, no, no. Estaba interpretándola. O sea, de conocer... Desde el mes. Ajá, ajá. Del tiempo de conocer. Ya pasó. Ya sería mentira. Ni nunca me terminas de conocer. Que ya nos estamos... ¿Bien? Ajá. No, no, nunca. No se termina de conocer. La Nora todavía... La Nora de... Te amo, mi amor. Escribe puro. Ya queda patoja de 15 años. Te veo la Nora. Aún es privada. Es que sí. En la charca se te amo. Mira pues... Es que... El chiste está así, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sólo puedes decir... El término de que uno nunca termina con ser una persona. Pues digamos que es como que... Decesitas toda tu vida para conocer a alguien. Y no lo detenemos. Y desperdicias tu vida conociendo a alguien. Y... Y... Nunca vas a ver cómo es. No. Pero te tienes que dar cuenta también. Un ejemplo rápido, va... Para... Para... Para definir que es el terminar de conocer o conocer a alguien. Un ejemplo, pongamos de ejemplo a Robinson Y pongamos de ejemplo ¿Quién podemos poner un ejemplo? Una persona más tranquila y todas las cosas Yo, yo, yo Cúmes Cúmes, pongamos un ejemplo Cúmes, un ejemplo Ok, sí, obviamente, pues ningún hombre santo eso No, vamos a poner aquí para allá Pero póngase a pensar que si usted tuviese, digamos, que conocer Digamos, darle una, elegir una oportunidad entre Robinson y Cúmes Digamos que los dos sean, para usted de su gusto, sean bonitos para usted Los dos, un ejemplo, va Y usted dijera, ah, para la madre, ¿a quién, con quién me voy? ¿Con Cúmes o con Robinson? Con su número, ¿verdad? Vaya Digamos, tiene un mes para conocerlo Un mes Obviamente Cúmes puede tener más defectos, tal vez más grandes Pero aquí en un mes la Keiren se va a dar cuenta Para conocer el temperamento, la responsabilidad La manera en que trata A los dos igual, ¿verdad? A fin de mes se va a decir, bueno, ya los conocí Yo creo que